Y por la gente que estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos en un vídeo muy especial porque vamos a ver dos vídeos, no sé cuál es mejor o cuál es más bonito Vamos a ver hoy reflexiones de la vida, hoy vamos con el primer vídeo que es abandona a su bebé recién nacido sin pensar que años más tarde pasaría esto Y después vamos a ver animales que piden ayuda y bondad a la gente y son correspondidos, la gente les ayuda Dos vídeos preciosos, o sea que te recomiendo que te quedes hasta el final, que dejes un pedazo de like si no has dejado un like porque de verdad que te va a flipar Así que yo me pongo los cajitos y vamos con este vídeo que esto tiene que ser maravilloso, empezamos con esta reflexión Hace apenas algunos meses había dado a luz a un niño y ella sentía que no tenía la capacidad de cuidarlo, así que un día decidió abandonarlo La mujer le dijo que no era capaz de asumir la responsabilidad y que estaba segura de que encontraría una buena familia A ver, yo eso tampoco lo veo mal, tú tengas, a ver, primero que para tener un hijo tú tienes que haberlo pensado muy bien Es decir, quiero tener un hijo, pero luego si por ejemplo tú imagínate que te quedas sola y te pasa algo en la vida muy traumante Crees que cuando nace tu hijo no vas a poder cuidarlo bien y no vas a poder darle todo lo que necesitas porque tú mentalmente o tú emocionalmente no estás bien Creo que dar en adopción es un paso muy duro y muy valiente, o sea que no veo mal adoptar un hijo A lo mejor sería que hombre lo cuide la madre, pero imaginaos que no puede por cualquier situación Son varias horas desde que Diana se había marchado Cuando de repente una anciana que vivía en una de las casas cercanas comenzó a trabajar la tierra, limpiar los alrededores de la casa y recoger frutas Ofeli estaba muy concentrada en sus labores, hasta que escuchó el llanto de un bebé y se dispuso a ver de dónde venía De repente encontró a un niño tirado en una manta y la mujer no dudó en cargarlo ¿Quién te habrá dejado tirado mi niño? Hombre, lo suyo es dar en adopción a un niño, no dejarlo abandonado en mitad de la calle, eso es de gente que está mal de la cabeza Se decía Ofelia a sí misma Calma pequeño, calma, yo te voy a cuidar Diana se había escondido en un árbol cerca de donde había dejado al niño Y al ver que la mujer se lo llevaba a casa, estaba más tranquila Esperaba que ella lo cuidara bien y le diera todo el amor que no recibiría de su madre Ese mismo día, Ofelia le preparó un espacio al bebé para que pudiera dormir y como pudo le dio de comer La anciana se llevaba al niño sus labores y se encargaba de atenderlo cuando lloraba No llores papito, estoy trabajando para que podamos comer Después de un rato, el niño se quedó dormido y Ofelia se puso a sembrar Por otro lado, Diana se dedicó a celebrar con sus amistades Se reunían con frecuencia en su casa para tomar algunos tragos y no paraban de reírse Mientras que la anciana Hombre, eso está mal, ¿no? Abandonar a tu hijo para salir de fiesta, pues no Ni a fuerza para cuidarse Se encargaba de todas las atenciones que necesita un bebé Como cambiar pañales, bañarlo y darle de comer El niño con frecuencia lloraba Y Ofelia para calmarlo solía cantarle una canción Contarle un cuento o solo jugaba con él Y así fueron pasando los años Cuando Felipe había cumplido seis años Se levantaba muy temprano para ir a buscar leña Buenos días, hijo Ya es hora de ir a buscar leña Dijo Ofelia Buenos días, mami Ya voy Respondió Felipe Buscó las herramientas Y en pocos minutos ya había recogido leña Al llegar a casa, comía junto a su madre Ya que tenían que sembrar Y él ayudaba Además se encargaba del almuerzo Ten, mamita Para que comas Necesitas recargar energías Esto es mucho para mi hijito Yo ya comí, mami Tranquila Dijo Felipe Pero la anciana le dividió en dos Para que ambos comieran Fue ese día Mientras estaban hablando Y riéndose Que Diana La verdadera mamá de Felipe Volvió al lugar donde lo había abandonado Creo que él es mi hijo Sí Sí, de repente Un día viene la madre y dice Ese es mi hijo Recuerdo que fue esa señora A la que lo recogió Cuando apenas era un bebé Se decía a la mujer Así que llenándose de valor Se acercó a ellos La mujer se presentó ante la señora Y empezó a preguntarle por el niño La anciana le explicó Que ella no era su verdadera madre Y que al pequeño Lo habían abandonado hace seis años Además, le contó que si no fuera por el niño No estuviera comiendo Ya que ella no tenía fuerza Para trabajar en el campo Señora, la mamá de él no está muerta La mamá de ese niño soy yo Dijo Diana mientras lloraba Y la anciana no lo podía creer Usted es una mala madre ¿Cómo va a dejar a esa criatura En medio de la hierba? Era muy joven Entiéndame No sabía lo que hacía Diana le suplicó Que le diera al niño Pero Ofelia no quería Ella había sido una mala madre Y ni siquiera tenía derecho a conocerlo En ese momento Felipe apareció Y la mujer le suplicó Que se fuera con ella Ahora serían una familia Pero el niño, muy triste, le dijo Todo lo que necesitaba Era el cariño de una madre Que me cuidara desde pequeño Y esa no eres tú La mujer no paraba de llorar Al escuchar la respuesta de su hijo Estaba dispuesta a darle Lo que fuera necesario Para que le diera una oportunidad Por favor, vete Yo no te conozco Y no pienso cambiar a la mujer Que vio de mí todos estos años La quiero mucho Y siempre será mi mamá para mí Nunca abandones a tus hijos Por una pasión del momento Aprende a ser madre Y después mujer Si te gustó el video Creo que esa es buena frase Aprende a ser mujer Y después madre Igual que aprende a ser hombre Y después padre O aprende a ser persona Mejor dicho Aprende a ser persona Y después padre O madre O lo que seas Esa es mi filosofía de vida Para tener un hijo Creo que hay que aprender mucho Hay que viajar mucho Hay que nutrirse de mucha cultura Y una vez que has vivido eso Poder cuidar a un niño ¿Sabes? Poder enseñarle lo que creo ¿Cómo vas a saber Que es mejor enseñarle rojo o azul? Si no has vivido el rojo Y has vivido el azul Vamos con los animales Piden ayuda No hay servicio de rescate En el mundo animal Si una criatura se mete en problemas Está condenada Y solo los humanos Pueden cambiar eso Hoy vamos a mostrarte Los momentos más desgarradores De animales pidiendo ayuda Y bondad a la gente Rápido Coge tu caja de pañuelos Y dale al botón de suscribirte Si estás preparado Mira a este valiente hombre Recruzando a nado Un río de gran caudal Para salvar a un joven siervo De morir ahogado Un pobre mono intentó escapar Tras un brutal ataque De unos perros Y este taxista Se da cuenta De que está en estado crítico Mira como le salva la vida Como lo haría con un niño humano Nunca olvidará su bondad No sabemos como esta familia De patos Terminó en esta carretera Pero sabemos con seguridad Que todos ellos Habrían sido aplastados Si no fuera por estos motociclistas Intentaron acompañar A los pájaros Al otro lado de la carretera Pero resultó ser Demasiado aterrador Para ellos Los motociclistas Los motociclistas Tuvieron que atrapar A los patitos Con sus propias manos Por lo que la madre pato Salió volando desesperada La única esperanza De los motoristas Era que toda la autopista Se detuviera Para su misión de rescate Y todos los conductores Se detuvieron Bueno, bueno Qué peligroso La familia está reunida Y a salvo Este enorme alce Se quedó atascado En un pantano Y apenas tuvo fuerzas Para mantener la cabeza Por encima de la superficie No Hicieron falta Cinco personas Para sacarlo del peligro Mira lo agotado Que está No pueden encaminar Solo hay que escuchar Los desgarradores gritos De estos cachorros Recién nacidos Que fueron arrojados Al hielo Para que murieran congelados Por suerte No todas las personas Son tan terribles No puedo creerlo mucho Que este zorro desesperado Confía en la gente A pesar de todo el dolor Causado por una trampa Hecha por el hombre Jorecito Espero que su pata Se cure pronto Esta ardilla Debería haber fallido Te vamos a dejar aquí el vídeo Porque de verdad Me voy a poner aquí a llorar Y no quiero Espero que os haya gustado Y lo apoyéis con un pedazo de like Y si queréis más Traeremos más Así que Wow Un beso Un abrazo Te quiero Un adiós Y hasta luego Chao Si te has reído Que sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete Y se pasca Y se pasca Un abrazo Y se pasca